¡La capital de los simios! Bienvenidos una vez más a su programa favorito que se llama La capital de los simios Me pareció escuchar un lindo marranito por ahí Sí pues, tenemos un invitado estelar ¿Cómo está Don Station? Bien pues, bien, ¿y usted cómo está Don Profe? Excelentemente, mentemente, mentemente aquí, confinado Qué bueno, oiga, tenemos que decirle a nuestro público que Panshop no nos acompaña en esta oportunidad Por un asunto personal, pero prontamente vaya a estar de vuelta con nosotros Pero tenemos un invitado pues Eh, tenemos un invitado Sí, pues, invitado estelar ¿Cómo están chiquillos? Excelente, ¿cómo está Don Benja? El famoso Benja Don Benja, preséntese Don Benja Benja ahora, po No, usted me saludó, tengo un reclamo aquí, en la capital Usted me saludó varias veces, hablando del tipo que tenía COVID ¿Ah? Que quería que tuviera sida Es que es mucho mejor tener sida en este momento que tener COVID No, si ya me salvé del COVID Ah, ¿y del sida? No, no lo sé Ando repartiendo el sida por ahí Ya Eh, Benja, Benja para todos los amigos El Benja, ya O sea, no Tulice No, Tulice No, pues, es feo que me digan Es como el señor Tula, po Está bien, po Es fea la wea Así se demuestra que tiene, po La come pensiones La come sueldo A mí ya me habían puesto el Tula con veneno Pues bien, presentamos en esta capital de los simios O Featuring, como le gusta decir a los gringos A, el Tulice, no, perdón, es el Benja El Benja que nos va a estar acompañando hoy día Principalmente por su expertise El fanchop fue mi mentor Debo confesar que el fanchop fue mi mentor Hace... Don fanchop y mi empatón Nada nos faltará Fanchop Wow ¿Tanto tiempo ya? Es mi ídolo Ah, sí Don Benja, pero usted le va a hacer honor Vengo a darle a chucha yo Vengo a darle a chucha del fanchop Eso le iba a preguntar si le iban a hacer honor en esta ocasión a don fanchop Y le echando a la chucha Bien, bien, bien Bien, 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 sí Siempre se extraña eso Sí, sí, se extraña eso de don fanchop Así que qué bueno que eche su chucha Ah, muy bien Pero también debemos saludar a alguien más Por supuesto A Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales Sabía usted... Dígame, profe Don Stechon, ¿usted sabía que el Benja se moja cuando usted dice esta propaganda? ¿Ah, sí? Oye, sí, me encanta porque Stechon tiene una voz de locutor de radio Ahí le va por... Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Me encanta ¿Aprobado Rolandino y PTV? ¿Aprobado Rolandino y PTV? Eh... No, todavía no lo apruebo Mire Contrate Le voy a decir las características Tiene más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo 4.000 canales Tengo a mi familia media convencida ya Deportes No, tiene que convencerlo Tiene que convencerla entera Tiene contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series El servicio es multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Cabro, si solicitan la demostración de 3 horas Y si menciona el capital de los simios Van a tener un descuento al contratarlo Y para más información Comunicen directamente al Whatsapp de Rolandino ¿Ya? Al más 569-7869-0812 Repito Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Un aplauso Bien, bien, bien Bravo, bravo, bravo Clapp, 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 clapp Debo decir que Acaba de mudar de servidor Rolandino Y está calidad mucho mejor 4K espectacular Así que Para el regalo del día del padre Nada mejor que eso Sí, pues Y es fácil Usted puede solicitar su vuelta gratis Yo estoy pensando en contratarlo Pero tengo que comprarme un Un deco de estos Para poner mi tele como Como Smart TV Porque yo tengo LED nomás Pero no es necesario Pero no es necesario, compadre Usted lo puede instalar Desde el computador Lo puede conectar a la tele Desde el teléfono Lo puede conectar a la tele Desde la adaptadora Lo puede conectar a la tele Para el papá también Ya, sí, pues Y usted puede solicitar 3 horas gratis Para que usted pueda probar Completamente el contenido Y si le gusta Contrata Así que Todo probado Alcanza a ver una porno Con esas 3 horas, ¿no? Alcanza a ver 3 pornos Mira, para que dinero te gasto ¿Para que más? ¿Para que más? Si le había andado nomás Y eso que se me quedó Un minuto Es generoso, sí Ya, muchachos Vamos entonces Con los titulares De esta edición Recuerden Capital de los simios El centro de noticias Y hueveo Coronavirus Cifras actuales Sigue la cuarentena total Desempleo Sube a 15,6% Santiago ¿Volverá el PEN y el POJ? Se descarta Efectivamente Centro de tortura En Metro Baquedano Camila Flores Denuncia Adoctrinamiento En serie infantil ¿Saldrá algún peluche Rosado? Peruano que organizó Fiesta clandestina Es expulsado del país Luego de ser dejado En libertad ¿Se echará a abonar Como una mamá? Digo yo No me voy a dar más risa esto Algo huele mal Con dudoso video De Alejandro Navarro Y daremos la lista De los tongos zurdos Todo eso y mucho más ¿En dónde es? La capital Excelente Yo tampoco sé Yo tampoco sé hacer monito Como el Fancho Muchacho No Aquí al Fancho Le sale la borraca A ver Pégase una Una Invitada de simio ¿Te hago un simio bueno? ¿Te hago un simio bueno? Está difícil Está difícil Está difícil Entrega la zapatilla Entrega la zapatilla Ahora Ese 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 sí que es un buen simio No tengo nada que decir contra eso Ese es un buen simio Tengo otro Tengo otro Sí Ahí le salió perfecto Una moneda para el albo campeón Diga ¿Qué va a ganar albo campeón? Si se te muere Ah Soy entero Ya Compostura muchachos Compostura Coronavirus Sí bueno Oiga profe ¿Cómo seguimos con Exactamente ¿Cómo seguimos con eso? Para el loli Para el loli Para el loli Sí Cachabón que Estamos en plena Oferta de liquidación Y cuando me refiero a liquidación No me refiero a los muertos que hay Me refiero a que Por solo 99.688 Contagiados Llévese 1.054 muertos La guay parece Parece cifra de De liquidadora Bon de Mol ¿Sí? De fiesta 99.688 muertos O sea Contagiados 1.054 fallecidos Todavía estamos dentro del rango del 1% ¿Cachai? 57 fueron los que murieron El día de ayer Y tenemos 318 pacientes En estado crítico O sea Apunta a tirar la pata 1.174 En ventilación mecánica Y quedan 313 cubos todavía Así que si usted se quiere enfermar Y ponerse malito Tiene tiempo todavía Así que quedan 313 Así que Incrídase Llame ya Si te inscribí en Santiago Lo más probable es que te manden Paisen Porque allá hay menos gente Contagiada Entonces Hay ventiladores disponibles Tu familia Las pelotas Olvídate Pero vaya Vaya a ser atendido Como corresponde En comillas Pero vaya a volar en un Hércules Eso es imparable Vaya a volar Aunque no te den ni cuenta Pero vaya a volar Complicable tema Vos compadre Yo estuve Oiga Entonces Ya superamos a China China está volviendo A la normalidad ¿Tú tuviste qué? Yo tuve coronavirus Sí, pero ¿Tú tuviste qué? ¿Ah? ¿Salió positivo? Sí Y cuéntanos su experiencia Compadre Es horrible Fui al hospital de profesor Y no había Insumos para Poder realizar el examen Así que partí Al San Juan de Dios Y me dije ¿Cuándo fue esto? Esto fue el 13 de mayo Más me crece ya Vamos El 13 de mayo Compadre Fui al hospital Del profesor A ver si Me podía hacer el examen Porque había estado en contacto Con una persona con COVID Y además Estaba con varios síntomas Con fiebre Tos Dolores musculares Y partí Al San Juan de Dios Y en el San Juan de Dios Me dijeron que prácticamente Tenía que ir muriéndome Para que me hicieran el examen Y me derivaron Al consultorio O al SAPU De Pudahuel Que es donde me corresponde En el SAPU Esperé 4 horas En una sala de espera Y me hicieron El examen O sea ¿Podríamos decir Si le hicieron el examen Por el SAPU? Compadre Se demoraron 13 días En darme el resultado Me dieron El resultado Y el alta Al mismo tiempo Pero como fue la experiencia De haber tenido El coronario Exactamente Es peor que un refriado Peor que un influenza Ya lo tiene dilatado ¿Cómo lo pasó? Me lloró ¿Ah? La experiencia Oye es terrible Compadre La diarrea No te imagináis De hecho Lo veo más flaquito Mira ¿Tuvo sensación de muerte Alguna vez o no? Te da tos Te da dolor muscular Dolor de cabeza Yo generalmente Duermo escuchando Black Metal Ahora no quería Que me metieran Ningún ruido Ningún ruido Me golpeaban la puerta Y era como Por favor Salgan de aquí Eh Y la diarrea Es lo peor Compadre La diarrea Es lo peor Te lo encargo ¿Deseas hacerlo A tu peor enemigo? Eh Si Era como Mina Me había sentado Chucha Así que No se lo recomiendo A nadie De verdad Es terrible Tener la enfermedad ¿Cuánto tiempo Te duró Dos semanas? Los síntomas Ya pero Los síntomas más fuertes ¿Cuánto tiempo Estuviste así? Una semana completa Una semanita completa Una semanita completa Sí La otra cuestión Eh El otro tema Importante Eh ¿Cómo es que Eh Te afectó ¿No te afectó El tema Del De los pulmones? ¿Te costaba respirar? Mira A mí Eh No me afectó Tanto el tema De la respiración Igual Siento a veces Eh Un cansancio Pero me imagino Que eso es porque Soy No sé Tare mierda Ya pero O sea El hecho Porque Yo sé que tú Eres fumador Entonces Que ese también Es un punto Bien importante Que se decía Que los fumadores Eh Podían tener Mayor problema Con el tema Del coronavirus Así como Hablándolo bien En serio Y que Y también El tema De ser un poco Más gordito Eh Te 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 causaba Problemas Oh O no Eh No No compadre Yo fumo Y bueno Llevo harto tiempo Sin fumar Porque como estamos Con cuarentena Es imposible Comprar Eh Si Pues Cigarro Si Pues Imposible Comprar Si Es imposible Salir a comprar Y aparte No está Claro Y aparte Que como estuve enfermo Ni iba a estar fumando Tampoco Tan huevo No soy Tengo la cara Nomás Es obvio Es obvio Que si estáis enfermo Y tenís la garganta No va a estar fumando Se suponía que Tú podías estar Más propenso A A que el coronavirus Fuera más terrible Para ti Por el hecho De ser fumador Y ser más gordo Escucha Piensa que es como Un resfriado Más fuerte Pero con diarrea Chuta ya O sea Tosí y te cagás Claro Si Si Varias veces Partí Y tenía que Incluso Cagar y bañarme Porque Me limpiá Y terminaba Todo cagado Chuta O sea Una mierda De enfermedad Una mierda De enfermedad Nada más que decir Mi vieja Estuvo Reinformación Ella tiene Problemas respiratorios ¿A quién? Perdón Mi mamá Mi mamá Quivo con la secuela Respiratoria Ya Si ¿Hay cachado El pendejo De Malcom? El negrito Que anda en la silla De rueda Si Ya Pues así habla ella Chucha Pero Pero va a quedar así O es por el momento Es por el momento Cada vez está mejor Dice el conche Tu madre más rápido Ya Ok Entonces Igual Contagiaste a tu vieja ¿Y a tu hermano también? A todos Ya Chucha Igual es Fuerte y contagiosa Ahora ¿Ustedes Se quedaron en la casa? ¿No han ido Al hospital? Si Yo estuve Yo estuve 18 días Enzorrado La única que fue De urgencia Una semana Fue mi mamá Que iba a bajar Y se iba ahogando Chucha ya O sea Estuvo complicada Y Si Pues ella estuvo Más complicada Pero Bueno Fue al alzar Ahí de Pudahuel Y La estabilizaron Le pusieron suero Pidieron medicamentos Y volvió estable Ya Y ahora está mejor De hecho ahora se levanta Puede cocinar ¿Cachai? Haciendo sus Sus labores de mujer Ya Como corresponde Como corresponde Ya ahora lava la ropa Ahora La pregunta del millón Se supone que tú Ya no estás contagiando Que tú no tienes el virus O Que en cualquier momento Te lo podrías pegar de nuevo ¿Qué te dijeron? Ya Lo que me dijeron Es que no tienen idea Ya La doctora me dijo Que esto era tan nuevo Que Existía la posibilidad Que me podría haber puesto Asintomático Como me Pudo haber Vuelto Inmune Como me podría contagiar Nuevamente No se descarta Ninguna posibilidad Chucho Y No te preguntarás Por el tema del plasma ¿Te da el alta? ¿Del plasma? Sí Ya que te recuperaste Que puedas donar Parte de tu plasma Para ver si pueden hacer Anticuerpo O alguna vacuna No compadre No No creo que haya sido Un buen espécimen Para ella O sea En teoría Todos los recuperados Son Son buenos espécimes Especímenes A todo esto No me hicieron Ningún examen Para ver si yo Ya no tenía La enfermedad O sea Solamente Vas Te vean Si estás bien Te preguntan Cómo te has sentido Y con respecto a eso Después Con Con esta cuestión Que te escuchan El corazón Te lo ponen En la espalda Un par de veces Te escuchan Tus órganos Y te dicen Ya usted está bien Para casa Para trabajar Así que No te hacen Ningún examen Como para ver Si ya no tenía El virus Para que cachije Yo ahora el 2 Entro a trabajar El mismo día Que hice el examen El viernes Y eso que no se sabe nada No pues no se sabe nada Yo el viernes Avisé al trabajo Y A las 2 horas Me mandaron El salvoconducto Para volver a trabajar Ya Al tiro Al toque No me dijeron Ni siquiera Así como hoy Que bueno Que bueno Que bueno que esté bien Podríamos decir Que tú te mantienes Con pega ¿Cómo? Tú te mantienes Con pega En este momento Claro Yo estoy trabajando Ya Al alabado sea Jibus Al alabado sea Jibus Como dicen por ahí Porque lamentablemente Sobre todo En el Gran Santiago El desempleo Llegó A un 15,6% Cabro Está La pura Fox 15,6% La semana pasada La semana pasada No iba en 10 Está bien de gobernarlo Es que mira Ese 9,9% Que se habló Es a nivel nacional Pero en 4 regiones Ya superó los 2 dígitos Y en el Gran Santiago El 15% ¿Por qué es tan alarmante El Gran Santiago? Porque concentra La mayor cantidad De trabajadores Por lo tanto Sí De que es grave Es gravísimo La construcción Es lo que es Una de las cosas Que más ha paralizado La venta de vivienda Desde el estallido Delincuencial Ha bajado Casi un 47% Por lo tanto No hay gente Que esté construyendo Casa Todos los obreros Están siendo finiquitados Las empresas Imagínate que Más de 500 mil No 2 millones de trabajadores Están en este momento Con el tema De la protección Al empleo Si no estarían desempleados O sea Esto Vamos a nosotros A tener Que va a llegar Sobre los 2 dígitos O sea Bravo Es potente El El tema El desempleo Que tenemos acá ¿Desde cuándo No habíamos tenido Un desempleo Tan grande Más o menos Profe? Desde tan grande 15% Pasamos la crisis Asiática Del 98 Y vamos en camino Pero vamos así Pero con todo En camino A la A la crisis del 82 Ahora Obviamente Hay que entender Que este es Es una crisis Mundial Pandémica Que Son efectos Que se tienen Que dar O sea Lamentablemente No es normal Que la gente Esté encerrada En las casas No es normal Que la gente Claro Tanto tiempo No es normal Que la gente Pueda estar Sin ir a trabajar Aunque sean empleos Informales Porque muchas veces Cabe recalcar Que Nos mintieron Menos más que mentir El mismo gobierno Se engañaba a sí mismo Cuando Sacaba las cifras De desempleo Consideraba empleado A una persona Que trabajaba Por su propia cuenta En un baratillo Vendiendo Super 8 En la micro Todos sabemos Que ese no es trabajo Es una forma De subsistir Por lo tanto Si lo consideran Como empleado Claro Ahora le rebota Todo Y se vive El desempleo Real Ahora A mi lo que más Me sorprende Es que Conociendo estas cifras Le empiecen a echar La culpa A Piñera Obviamente Era que no Era que no Comienzan a echarle La culpa a Piñera Y No se acuerdan ellos Que permitieron La llegada De más de un millón Y medio De migrantes No estoy diciendo Que el migrante Nos venga a quitar la pega Ojo Ojo Pero Por lo menos Ordena No pero cuando Cuando tú saturas Un mercado laboral Obviamente Hay más Demanda Que oferta ¿Entiendes? Y si dejas Entrar a un millón De personas Que están sin pega Y van a trabajar En lo que sea Le van a quitar la pega A los locales A los locales Me refiero A las personas Del país De origen Sobre todo Porque trabajan Con menos plata Exacto Es un factor Súper importante Y ojo Belolio Dice que Para este año Espera Alrededor de 400.000 Migrantes Más Que entren al país Si Y no ponen Ninguna traba Y de hecho Se sienten Algo Orgulloso Yo sé que A una putita Peruana Le pagáis menos Que una chilena 5 lucas menos Buen dato Se mandó Don Meja Excelente Gracias Pásame el dato Gracias Mira que en el día Es cobrada un recaro Salía recaro Incluso sacarla Así que Las Las venezolanas Son más caras Sí Comparen Sí Sí o no Pero no Las peruanas Bolivianas De ya Hay dos por una chilena Mira que la negra No hace dos por uno El peluca Sape A ver Me acordé El bananero Y Sí pero Claro Donde se fue Mirando Un herido Hermoso Y amado Gobierno Onunista Dice que Ellos van a respetar El pacto De refugiado Entre comillas Van a traer gente De Colombia Gente de otras partes Del mundo Como bien decía Station 400.000 Personas Insisto Yo no estoy en contra De que llegue gente Al país Pero por lo menos Ordena tu casa Y ten Un lugar Donde ellos Puedan estar bien También Que la gente De tu país Esté bien También Es que tampoco No es el momento Como para Que llegue tanta Gente A buscar A probar suerte ¿Entiendes? Te entiendo Con un país Pero ahora no ha llegado Más gente Es la gente Que ya estaba Claro Pero es que Van a decir Que van a llegar 400.000 personas más Lo que pasa Es que se espera Que la crisis De la pandemia Empiece a pasar Y una vez Que se abran Las fronteras Ya sea Para el comercio El turismo Empieza a llegar Migrantes de Latinoamérica Supuestamente Porque Chile Va a ser uno De los países Que mejor Va a quedar parados En comparación A la región Y eso es terrible Porque efectivamente No es así O sea Estamos viendo Los efectos Con un 15% De desempleo Sabemos que ese desempleo Que está tomado Desde febrero A abril Ojo Nos falta marzo Y recordemos Que la cuarentena Que la cuarentena total Comenzó a mediados A fines de marzo A fines de marzo Comenzó la cuarentena total Por lo tanto Cuando nosotros Recién tengamos Las cifras De abril Mayo Junio Vamos a ver La verdadera catástrofe Que quedó Con el desempleo Estamos hablando Que Se va a saber La verdad señores El 30% De la población Va a estar desempleada Eso significa que En teoría Uno de cada cinco O uno de cada seis Hogares Va a estar sin ingresos Formales Incluso informales Porque ahora Estaban tomando Como decía anteriormente El tema del empleo Por vender su broche En la micro Entonces Sí Es potente Es potente Y ahí se va a sentir El hambre Y ahí sí que se va a sentir La protesta Y a lo mejor Con razón Ya en ese momento Porque La gente de verdad Necesita comer Tú ves ahora Cómo están los delincuentes Y cachado Cómo están Están vueltos locos Y ustedes Ustedes saben Cuánto Cuánto para más Tiempo tiene esto Porque se dice Que un año Dos años Se pretende Que en septiembre De este año Se vuelva Una normalidad Entre comillas Eh Paulatina Pero recién En septiembre Imagínate Claro O sea Imagínate que Entre fines de julio Y agosto Ya Todo el mundo Debería estar De vuelta al trabajo De vuelta a la Entre comillas Normalidad Pero Eh Cómo lo haces Por ejemplo Para poder Parar nuevamente Los restaurantes Poder parar Los Los cines Los teatros Eh La discoteca El rubro Bohemia Que Ojo Tiene mucha Pero mucha gente Trabajando ahí Está paralizado Y la gente También Que no tiene plata Cómo lo va a hacer Para reactivar Esa 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 Economía A mí lo único Que se me ocurre Es que No Pasen una parte De nuestros fondos De FP Así Carepalo Para poder reactivar La economía Aunque tiene Su lado En contra Que como Todas Las Las compañías De FP Tienen Invertida la plata En compañías Locales Si uno rendiera Un 5 O un 10 Por ciento De sus fondos De FP Esas compañías Tendrían que tener liquidez Por lo tanto Tendrían que salir A vender acciones Por lo tanto La empresa La bolsa de comercio Sabe venir abajo Sería un buen momento Para comprar acciones Que es como lo veo yo Así como Que Para poder salir Del Del embrollo La gente que tiene plata Tiene plata guardada No tiene problema Me refiero a la gente Común y corriente La gente de a pie Como se hizo Me va a explicar Usted después del programa Cómo hacer eso Yo quiero ganar Más platitas No hay problema Si pues El profe Lorenzini Nos va a explicar Después del programa Muy bien Oiga profe Cuénteme No sé si se Enteró de la noticia De que parecía Que parece Que los comunistas No tenían razón Al final Se descartó Definitivamente Que el metro Vaquedano Fuera centro Tortura Pero vamos Con la pregunta Que de verdad Vale ¿Cuándo un comunista Ha tenido razón? Cuando se logró Saloteo Pero de eso Vamos a hablar Más adelante Y a los amigos Comunistas No se enojen No se enojen Si saben Ellos saben Que están mintiendo Entonces El tema de los tongos Que se crearon El tema De la estación Vaquedano Fue súper potente Yo recuerdo Que cuando partió El estallido Delincuencial Decían Oh Es de Yo los vi Los Pacos Estaban torturando Ahí Tenían a dos locos Colgados Ahí entre medio De los rieles Ahí en la estación Abajo Yo los vi Los locos Y me dijeron Que me iban a colgarme También Entonces Yo quedé A ese trillín Impactado Y yo salí Y yo le dije Todo Y Y Y no eran Hasta nacido Incluso llegó Ese mismo día Llegó la PDI Llegaron fiscales A revisar la estación Y no encontraron nada Entonces El loco Del Instituto Nacional De Derecho Humano Que a todo esto Gana una millonada Que se la entrega Al gobierno Mentía Porque él afirmaba Que sí Efectivamente Estaban violando Los derechos humanos Ahí en la estación Vaquedano Que era un centro De tortura Centro de tortura En una estación De metro A escasos pasos De donde están Todos los violentistas Que en cualquier momento Rompen, entran Y te pueden No O sea Si es que en verdad Hubiese existido Un centro de tortura Hay que ser muy juegón Para colocarlo ahí Yo lo coloco En Metro San Pablo Es que todos lo vimos Por Facebook Todos vimos por Facebook Y entonces Si hubiese Si Si apareció en Facebook Tuvo que ser verdad Bueno eso sí Si Facebook lo dice Tiene que ser verdad Entonces Lamentablemente Se dio a correr Mucho este rumor Y mucha gente Creyó Mucha gente Compró De que en verdad Los carabineros La PDI Estaban No PDI Eran perdón Que estaban Torturando En la estación Del metro Vaquedano Y la Fiscalía Oriente Ya solicitaba En una audiencia El sobrevicimiento Definitivo Respecto a la investigación Por el supuesto Centro de tortura En la estación Vaquedano La audiencia Ya será el día 15 de junio Pero se comprobó Efectivamente Que De hecho La misma Fiscalía Ya va a pedir Que esto no siga Y El Ministerio Público Solicitó una audiencia De sobrevicimiento Definitivo De la investigación Que va a quedar Para ese día Por lo tanto Era todo mentira Era todo mentira La buena noticia Que la estación Vaquedano Ya reabrió O sea No se va a poder Seguir torturando gente Fantasma Oye Además que ¿Para qué los van a torturar? Deberían matar Nomás a esos hueones Pero Don Benjamín Eso no se dice Eso Ah pero perdón 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 Eso no se dice Se piensa Era una bromita Era una bromita Para nuestro Evoyente Comunista Era una broma Para los Para los Comehuahuas Que iban a estar Con un poquito De ají en el trasero No sé ¿Cómo se la Sí Bueno pero ellos Ellos se están metiendo Con nuestros Niños también Según Camila Flores Según la Camilita Flores ¿O no? Es que Es que Si estuviera vivo Mi general Estas cosas no pasarían Exacto Estas cosas no pasarían No sería el tema Si no existirían Claro No Salían todos Desaparecidos Hubieran sido 72 desaparecidos Ya vamos a tocar eso Claro No hubiera salido Así como Usted ¿Qué opina De que estén Torturando A dos personas En vez de una Y él hubiera dicho Pero que Como no me llamas Grande Excelente Pero Camilita 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 Que no sabe Del cine Snap A todo esto Claro Don Benja ¿Usted sabe Por qué Camilita Es Camila Peluche ¿Conoce usted Camila Flores? No Camila Flores Camila Flores Fue la que ganó El Miss El Miss Chile Ah no Esa es Camila Esa es Camila Es tuerdo Es bonita Y es tuerdo Yo Tengo esta Vapura Bonita Igual Igual se lo pongo Sí Pero profe Por favor Estamos Programa familiar Se lo pongo En su conocimiento Van a decir que somos Misóginos Se lo pongo En su conocimiento Ah Que ya puede estar Equivocado Tiene que ser Con su aprobación También La diputada De Renovación Nacional Camila Flores Acusa De adoctrinamiento A la señal De TV Duca Y pidió Al ministro De Educación Fiscalizar Esta situación Todo esto Es porque Lo que motivó La denuncia A la parlamentaria Fue un capítulo De la serie Infantil Puerto Papel Que es del año 2015 En el que hablaban De la constitución Ella pone Ministro Raúl Figueroa La busqué Compadre Ya ¿Qué le pasó? La busqué Perdón Es rica la mina Pero ahora La pura fea Sí Ahora usted sabe Por qué le dicen Camila Peluche Si prosiga Perdón ¿Por qué? Porque Porque lo tiene peludo No Porque Una ex compañera De colegio Decía que ella Se masturbaba Con un sitio de peluche Que lo había reconocido Y que se lo trataba Por él Entonces quedó Con el Con el mote De Camila Peluche Tiene su fetiche Claro Se me disfraza De Taylor ¿Cómo es posible Que por TV Educa Se emita este adoctrinamiento A los niños? Pido fiscalizar esta situación Ya que una cosa es educar Y otra es adoctrinar ¿Qué diablos pasó Con Puerto Papel? Puerto Papel Es una serie Del año 2015 Donde todavía no estaba Este tema De instalar una nueva constitución La verdad Yo vi el programa Hay un ruido Medio extraño Por ahí Bueno La verdad Yo vi el programa Y Está puro Está puro hablando Tonteras Camilita Camilita En esta No estoy contigo No En esta pasada Se equivocó Lamentablemente Se equivocó Camilita No No pasa nada Mira Era Es terriblemente inocente El El dibujo animado Mira Colocan a una persona Que hace como Del líder Un general Que está A cargo de la isla En Puerto Papel Y Se habla de Cambiar la constitución Del puerto Para permitir La libertad De los animalitos O sea No No hay No hay por dónde O sea O sea Es demasiado rebuscado Ella leyó Hay que cambiar la constitución Y lo asoció al tiro Con el tema de ahora Pero era la constitución De Puerto O sea Cualquier cabrón chico Lo hubiese entendido igual O sea No le hubiese dado Claro El tema Con la cuestión de ahora Imagínate Pedían la libertad A las papas No da Para No da para compararlo Con la hueá Del estallido social Y las demandas Supuestamente Que tienen que ir En la constitución En la vivienda Y toda la hueá En esta vez Se equivocó Claro Ella está pidiendo La repasación Alguna vez Ha tenido razón Y eso significa Que está con fondo De todos los chilenos Claro Mira Si efectivamente Hubiese existido Un adoctrinamiento Te creo Te creo Ya Si Revisemos esto Pero no No Si Con suerte Los cabros chicos Saben lo que es una constitución Y van a andar No No La verdad No No lo encontré Y alguna vez Ella ha tenido razón Porque dicen Esta vez se equivocó Mira En algunas ocasiones Si la verdad La verdad Si No recuerdo Cual en este momento Pero En algún momento Yo he dicho Sabes que Hablando Tanta cuesta Mira Camilita Flores Vamos a buscar Si No se ha equivocado Tanto Nos va a costar Créeme que nos va a costar Pero Deberían hacer una sección Como defender lo indefendible Está bueno Como el abogado del diablo Así como Con ustedes La sección Defendiendo lo indefendible Oye Excelente película compadre Claro El abogado del diablo Uff 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 Con el Keanu Riff borracho Claro Debería tratar De esa sección Y al pachir Un gran papel Ya pero No estamos saliendo el tema Eh Muchachos Si pues Les propongo algo Nos vamos a una pausita Y terminamos después de hablar Con el resto Por supuesto Si pues Nos quedaron Algunas cosas En el quintero Sobre todo Analizar ese Gran momento De Alejandro Navarro Un mal sabor de boca Me quedo con eso Ah Así que Vamos a una pausita Y después Vamos a una pausa entonces Extendemos en ese tema Chau Ok Nos vidrios La capital De los simios Estamos de vuelta Nuevamente Con lo que le gusta A la gente Esto es La capital De los simios No se nos adelante Don Benjamín Con nuestro invitado Benjamín Ahora si Ahora si Baja la moneda Para el estadio Oye cacharón La Yo soy Re Poco Bueno Para la pelota No me gusta mucho el fútbol Pero cacharon Esta cuestión Del estadio De la U Que van a llevar Público de cartón Primero Para que la U Pueda llevar Público a su estadio Debe tener estadio El estadio De cartón Exacto Ya Perdón Perdón Aquí molestamos a todos Menos al glorioso Santiago Morne Así que Ahora me voy a excitar Con la voz del estadio No Sagrado El chaco Nos quedamos con temas pendientes Claro Pero Pero nuestro amigo Benja Ahora le toca Su momento De excitación Por supuesto Porque Él sabe que Rolandini PTV Es la nueva forma De ver Televisión Se lo digo Leído Don Benja Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales De premium De cine Deportes Adultos Y más Contenidos Bebo Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración De 3 horas gratis Y si mencionan Al capital de los simios Van a tener un descuentito En contratar el servicio Suculento Exacto Para más información Directamente al whatsapp De Rolandino El Más 569 78690812 Repito Más 569 78690812 Y Rolandino Lo va a estar Detendiendo ahí Encantado Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Puedo decirlo yo también Por supuesto Dígalo Dígalo Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Ya Mitch 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 Bien Bien Soy un fan De Station Me exito Yo si hubiera un canal Que fuera con su voz Lo vería todo el día Contratar a Rolandino Y PTV Directamente Solamente para escuchar Si pues Ahí contraté Entonces Rolandino Y PTV Díganme que está el canal De la voz De Station Pronto Pronto Lo creamos ¿Cuál es el problema? Station TV Ya vamos Vamos a lo que A lo que vinimos Efectivamente Si pues Nos quedaron algunas cosas Pendientes pues Nos faltan Me van a disculpar Pero nos faltan Los idiotas Taraos A veces con soletas Hueones Sacos Hueas Dígalo Don Benja Que usted que está Replazando a Fancho Quiero tomar Cerveza Quiero tomar Peruanos Peruanos Culeados No Eso no se dice ¿Por qué son tan buenos Para tomar los peruanos? Nosotros no Ah pero no Como esos culeados Yo creo que deberían llegar Puras peruanas No peruanos Si yo también Yo también Peruanos Organizó fiesta clandestina Fue tomado preso Detenido La fiscalía Para variar Lo deja en libertad Sin ninguna medida cautelar Y que es lo que hace Nuestro querido Y amado gobierno Lo expulsa del país Una Una te pedíamos Una te pedíamos gobierno Ya Bien 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 Insisto No tengo nada Contra un peruano ¿Qué pasó con los derechos humanos? Si le ha sido un venezolano Lo mismo No podía estar organizando Fiestas clandestinas En medio de la pandemia En Santa Rosa Con 10 de julio Organiza El weón tenía Una discoteca Adentro Era una cuestión Que era para la barato Adentro tenía la media disco Propagando el virus No es que fuera una fiesta De amigos Ni una weá Que haga munazado El weón Cobraba entrada Y tenía Bola de disco Luce DJ Y toda la mierda Concha Y sabía lo peor Tenía cerveza corona Concha tu madre Pe No seas Guay Vainas Pe carajo Exactamente Oye enfermar A estos chilenos Pe Bueno ¿Ustedes están de acuerdo Que se le haya expulsado Eso sí? Porque puede ser Que por ejemplo Este weón Haya estado 20 años en Chile Y haya tenido Una vida Establecida Familia Negocio Y de repente Matar la raja Y te fuiste Que se vaya cagando Nomás por weón Sí Muy bien Por weón Sí Se la ganó Yo también estoy de acuerdo Sí Porque si hubiera sido Un chileno Por menos Por menos Lo habrías expulsado Si hubiera sido un chileno A ese weón Lo dejan en cana Y por weón también Se lo hubiese ganado Sí Para que estamos con cosas Por weón Oye Aparte que tenemos Calete peruano ¿Para qué queremos más? No También Profe ¿Qué está haciendo? No sea cochino Estoy poniendo Estoy poniendo Algo extraño ¿Qué está lo rozando? ¿Vamos a ser un gran navarro? Oiga Esto aparte de estar Siendo grabado en audio También está siendo grabado en video Así que No le haga el peso Chocuta Yo pensé que nadie me iba a ver Como navarro ¿A dónde le metiste Esos dedos chavo? Igual que navarro ¿Por qué te estáis chupando Los dedos? Igual que navarro ¿Qué pasó ahí con navarro? Explíqueme profe ¿Estáis comiendo chocolate? Ah cochino Navarro Nuestro Honorable 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 senador De la Arbúlica Por supuesto Candidato presidencial Pues bueno Candidato presidencial Madurista El loco estaba en una conferencia En Zoom Y no cachó que estaba La cámara encendida Y sutilmente Bueno ¿Qué es sutilmente? Descaradamente Se mete la mano El cachete el loco Entre medio Los dos te checa Y empieza a rascarse el hoyito Y Ya una vez que tiene Una buena capa Entre medio de la uña Saca su mano Y Procede a Olorosar Ese buque Hermoso De ¿Sabes lo que dijo en ese momento? ¿Qué dijo? Cuando se Olorosó el dedito Dijo Un manjar Un manjar Oye pero este manjar Está vencido No importa si el color Es el mismo Oye pero como tal Yo voy a defender Al navarro ¿Y por qué Lo va a defender No me deja? Porque Todos se rascan la raja Y de repente Se alorosan ¿O no? ¿Vos soy yo no me has cochido? ¿Vos soy el cochero? No Pero mira ya Está bien Te rascaste la raja La alorosaste ¿Quién nos ha comido un moco? Si te rascaste Te das cuenta Que está dióndole A cuestionando A darte la mano Por último Si está ahí frente a la cámara Y cachai que te están mirando Puta no te voy a poner A rascar el culo Y después Es que Quería hacer un Defender lo indefendible Claro El abogado del diablo Si uno cachai Que eso son Reacciones De instinto Pero Puta weón Está en una reunión Estáis siendo grabado Y te pegáis la calibrada En vivo y en directo Instintivamente weón Bueno si ¿Qué más le va a pasar? Si es Navarro Pero es que es Navarro A cualquiera le pasan esa weón ¿Por qué a nadie más le ha pasado? A Navarro no más le pasa Ya si es verdad Weyémoslo Porque es come guagua Está Navarrito Si es Navarri Es Navarro Me cae mal en todo caso Él ¿Por qué? Tiene cara de pesado Tiene cara de pesado Ah si No me gusta Tiene cara desagradable Desagradable Y hondo a culo Porque igual pone cara Pone cara así Salorosa a los dedos Y pone cara así como Oye la wea de mala Ah porque ¿Tú sabes que rico? Depende ¿De qué dedo me dais? Oiga pues Muchachos Muchachos Hablando de come guagua Como decía Este desgraciado Alto Ulises Hay unos tongos Que la de izquierda La inmierda Hizo circular Hace un tiempo De estos fanáticos Religiosos Porque no se le puede llamar De otra forma Hay gente Hay gente de izquierda Que es un poquito más Modera Pero nos faltan estos Desgraciados Que son Fanáticos religiosos Y quisieron circular Mentiras Por la red ¿Cuál es el fin? Yo creo que Perjudicar a Carabineros Al gobierno A las instituciones Para Reivindicar su Su lucha Su Su revolución Por ejemplo Médico violado Fue un tongo ¿Cuál es este médico violado? Era uno que era De la universidad católica Un cabrito Que dijo Que se lo habían llevado Y se lo habían dado Le habían metido la luma Por donde no el lumbra el sol Falso Se comprobó ¿Y le revisaron el potito? Sí, pues con la luma Sí, pues Le hicieron Pero bueno Le están haciendo Una colonoscopía gratis Y el loco va y dice Que no Un lado todo Claro Por el otro lado Un enema Centro de tortura En Paquedano Acabamos de hablar Tongo Camila Miranda Lisiada Que fue una persona Que supuestamente Recibió un impacto De proyectil En la columna Lisiada Después andaba corriendo Mismo asesinada Por carabinero Mentira La loca Se comprobó Que no había Que no había Participación de tercero No dijo nada Claro La loca nunca dijo nada La víctima no dijo nada Solo hacía que son raro No le dijo nada Nunca dijo Nunca dijo Me caen mal Los mimos La loca Apareció Alguien Entra al cuartel policial Y sale del cuartel policial Supuestamente Agredida No, no pasa nada No tenía ninguna lesión Ningún síntoma de violación Ni una wea Tongo 354 ojos sin vista Es lo único Lo único que yo creo Que podrían haberle hecho Que le habían pegado Un par de Un par de levás Como dirían por ahí 354 ojos sin visión Tongo Son solo 7 Y cuando digo Solo 7 No me refiero a que Pucha que penita Igual en lata Aunque sea uno en lata Oye pero esos ojos Esos 7 ojos Son 7 personas O O son 3 y media Un ojo por persona O hay un cíclope por ahí No, mira Son 6 personas Y uno que tuvo la mala cueva De que le dieron en 2 Ah, ya Ese weón Que es como el Mártir Ese weón Que nunca lo vio venir Ah, ese weón Que apareció en el canal Este weón es dar débil Exacto Que también se demostró Que supuestamente Era un fotógrafo Sanito Que él no estaba haciendo Nada malo Y las cámaras del 13 Lo pillan a él Tirándole piedra a los pagos Entonces que Pobrecito Pobrecito Lástima Centro de tortura En el mall de Quilicura Lo quiero escuchar Tongo Obviamente que es Tongo Esa weón Y quemaron Toda la weón Si lo quemaron Estos desgraciados Murieron 3 personas Que supuestamente Las personas que estaban Quemadas Tenían orificios de bala Entonces por eso Los pagos Llegaron y quemaron El mall Con la gente adentro ¿Cómo están weónas la gente? No era nada Que estuvieran robando Estos weones Son weones Si hubiesen que ocultar La wea Estarían desaparecidos 72 desaparecidos Tongo ¿Por qué no están? ¿Aparecieron? No sé ¿Aparecieron? No sé De repente Era muy raro Llegar al diario A la casa A preguntar por ellos Y dice No sé que estoy Oye pero usted Está en la lista Desaparecido Va no Yo ni siquiera He ido a marchar A ese nivel La wea Soda caustica En los guanacos Tongo Esa hueá Se desmintió A principio De diciembre Un estudio Que hizo Una supuesta Química Que los mismos Colegas La desacreditaron Diciendo que La cantidad Y las soluciones Que ella indicaba Eran imposibles Si yo escuché eso Entonces ¿Qué opina usted Don Benja? Yo opino Que esta wea Le callas ¿Por qué estamos Hablando de los comunistas Culeados Y todos saben Que mienten weón No 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 hablemos más De esas weas Oye Son puras weas Yo lo único Acostación que voy a hacer Es que creo que Navarro Le iba a pedir Un poquito de agua A los pacos Con soda caustica Para ganarse la raza Pero pasemos Otro tema No hablemos más De estos weas Oye El presidente El Navarro Weas No Es que nos pasaríamos De weas De verdad Nos pasaríamos de weas A mi me gusta Parisi 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 Que no va Si Parisi Que no va a salir Yo una vez voté Una vez voté Y cuando fui a votar Voté por Marco Enrico Minami Porque dijo que El iba a legalizar La marihuana Y no salió Y por esa wea Nomás votó por el Importante para mi vida Bueno Da lo mismo Que el legalizo No legalizo Una marihuana Da lo mismo La mate Dijo que nunca La iba a legalizar Si ¿Voy a votar por el ajiman? ¿No me tenías que votarte Por chancheles? No Después no fui a votar Ah ya ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Si no No vamos a hablar De los comes Guaguas No Ahora nos toca Un tema Bastante profundo Potente Que es bastante serio Ajá Que igual uno puede Weas con él Si 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 No Pero la verdad Que fue bastante serio Bastante grave La muerte de George Floyd En Estados Unidos Está quedando la cagá No sé Si claro Si vieron el video Del arresto De este Si Yo lo vi La verdad Que fue impactante Se ve Los policías Torturándolo Prácticamente Hay un weón Que no le saca La rodilla Encima Según los informes Que tuvo La misma policía Esto El negro Llegó Inconsciente Al hospital El policía Le tuvo Más de 8 minutos La rodilla En el cuello Y lo dejó Sin respirar Más o menos Al minuto 5 El weón Ya había quedado Inconsciente ¿Usted tiene más información Para ese profe? Es que en verdad Fue Fue bastante brutal Fue porque El dueño De un almacén Llama a la policía Porque él había pagado Con un billete De 20 dólares Supuestamente falso Se han hecho Muchas comparaciones En el cual Gente que ha asesinado Muchas personas Sale caminando Esposada Pero caminando Desde los lugares Donde la han detenido Y se dice Que a esta persona La tomaron La agarraron Tiraron al suelo Mira La verdad Cuando yo vi el video Él ya estaba En el suelo No sé Si él se habrá puesto Entre comillas Violento antes Como para que La policía estadounidense Reaccione así De todas formas No es No es concebible Que Un policía Con el entrenamiento Que tiene Sobre todo en Estados Unidos Que tiene un entrenamiento Muy potente Le haya puesto La rodilla Al cuello O sea El loco sabía Lo que estaba haciendo Y el problema Es que estaba siendo filmado Incluso Entonces Es bastante potente Y a mi lo que más Me sorprende Va a sonar un poco extraño Lo que les voy a Lo que les voy a decir Pero Él es En Minnesota En Minnesota Está cerca de Chicago Está Bueno Está en Está en Minneapolis Estado de Minnesota Es un estado norteño Muy al norte de Estados Unidos ¿Qué significa esto? La gente del norte de Estados Unidos Prácticamente Digo prácticamente En todos lados Se ecuacionaba No existen los conflictos raciales El norte Que era En la guerra de secesión Apoyó El tema de la liberación De esclavitud Obama El primer presidente negro Venía de la zona de Chicago No es una zona Conservadora De Estados Unidos Por lo tanto Me sorprende mucho Que se haya dado ahí En Minnesota En Minneapolis Es un estado muy Está limitando con Canadá Y tú sabes que los canadienses No pueden ser malos Aunque quieran Son tranquilitos Entonces Imagínate Esta persona va para allá Por el tema de la pandemia Está desempleado y todo Pero eso no tiene nada que ver Con lo que le pasó O sea Luego se lo toman detenido Por 20 dólares 20 dólares Son 16 lucas O sea La vida de Floyd Costó 16 mil pesos Y eso que yo creo Que es lo más Que es lo más potente Que hay Ahora Se acusa de crimen racial Porque obviamente A otras personas De Blanca No le ha pasado lo mismo No se han No han tenido Los problemas Que ha tenido Floyd Pero Esto obviamente Gatilló Gatilló una ola de protesta Y saqueos Por todo Estados Unidos O sea La respuesta de la gente Yo creo que nunca Fue esperada Por el gobierno No por nadie O sea Es como lo que pasó en Chile Con el tema de los 30 pesos Habrá sido esta la opción Que tenían Los progres Como para Ir y atacar La excusa No creo Tampoco quiero creerlo No quiero creer Que Que sea como la excusa Para armar una revolución No creo que No creo que Justifique De nuevas dos mejas Que justifique el saqueo Con Si Hay gente que se aprovecha Si tú no saqueas Es porque vaya a protestar Porque saqueas Es porque vaya a conseguir algo Claro Pero es que En Estados Unidos Habían existido Otros crímenes raciales Habían existido Otras protestas masivas Pero nunca se había llegado Al extremo del saqueo De Cagarse a pequeñas Personas Él está viendo Hoy día Un video en el cual Le están pegando Una bolita Que era dueña De una tienda Como entre 5 o 6 locos Pegándole una bolita Entonces Ahí es cuando uno dice Que Que En verdad es terrible WTF Claro Aquí está pasando Otra cosa Por eso No quiero creer Que se están aprovechando De esto Pero A mi me da pena Lo que pasó Al negrito Porque No todos los negritos Son ladrones Hay un estereotipo De que Que el negro Es ladrón Que el negro Aquí Que el negro Allá Y también Hay negros Que corren Que juegan Basketbol y Que comen Que comen Sandía Y comen Pollo frito Que feo Y comen Pollo frito Ah venga Profe Los dejan 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 El Uy 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 Mira El pudo haber sido Basquetbolista Y lo mataron No podría haber dicho Que Este loco Tiremos Negro Porque estamos A toque Oiga Ojo George Floyd No era cualquier Weón Era Conocido Dentro de un grupo Select Entre comillas Y era muy amigo De un jugador Famoso De Fútbol americano Ahí en Estados Unidos Ah eso no me lo sabía yo Si De hecho Capaz Capaz Pero El El jugador Este La verdad que no tengo Nombre ahora Sale en un video Hablando de George Floyd Y sale mal Llorando Por la muerte de él Entonces Este Este No era cualquier Weón Mira Independiente de que Fuera cualquier weón Da lo mismo Los pacos No tienen por qué Asesinarlo Claro Homicidio involuntario Que eso fue lo que se le acusó Al Al policía Pero Pucha O sea De verdad La forma en que fue tratado Fue horrible Y el problema es que esto no viene solamente con Con George Floyd Y que El problema es de Estados Unidos El problema es que En sus raíces Todavía tiene Muy pegado Culturalmente Con racismo El tema del Del esclavismo Imagínense que este país Sufrió una guerra de secesión brutal En A mediados del siglo XIX En el cual El mismo Abraham Lincoln Que propone La libertad de los esclavos El que dice Oigan Ojo Yo propongo la libertad de los esclavos Pero no hay que mezclarlo Una cosa es libertad Y otra cosa es igualdad De derechos Igualdad civil Entonces el mismo dice Ojo Que los negros no se mezquen con los blancos Los negros sigan ahí Estando en un escalafón más bajo Agradezcan que les dimos la libertad Entonces estamos hablando de una sociedad que Hasta el siglo XX A mediados del siglo XX 1950 Va recién a empezar a pelear por sus derechos Con Rosa Parks En un primer momento Les dejo el dato Doctor Who Temporada 12 Capítulo 3 Se llama Rose Rosa Parks Es Puta Que potente Ese capítulo de Doctor Who Doctor Who Va a conocer a Rosa Parks Y él ¿Quién fue Rosa Parks? Fue la persona que se negó A dar su asiento Para que se sentaran los blancos Cáchate la cuestión La mitad de delante del bus Era para los blancos La mitad de atrás Era para los negros Y cuando se subían muchos blancos El chofer tenía que correr El cartel de los negros Un asiento Entonces los negros Que estaban ahí Tenían que pararse E irse para atrás Y si no había espacio atrás Bueno Tenían que bajarse O sea Mala Cueva Y Rosa Parks se negó Claro Rosa Parks se negó A bajarse Y ella Fue la que Inspiró A Martin Luther King Y después A Malcon X Y a las Panteras Negras Y a todos estos movimientos Que Que fueron Líderes Para Para obtener la igualdad de derechos Imagínate que los negros No tenían Habían baños segregados No podían votar libremente Entonces Tanto hombres como mujeres Solamente por el hecho De ser negros Se les consideraban Ciudadanos de segunda clase Sin privilegio Sin honor Por eso Niños dan la plata Ah no Nada que ver Perdón Que terrible Porque imagínate Que en la música En la música También eso Ha pasado A lo largo de la historia Jimi Hendrix En Estados Unidos No fue Visto como El gran artista Que era Y cuando Llegó A Europa Era prácticamente Un dios Claro Era prácticamente Un dios En Inglaterra El blues Era muy bien visto Sin embargo En Estados Unidos Era la música De los negros Y es por eso Que en Inglaterra Surgen los Rolling Stones Y los Beatles Y en Estados Unidos No van a surgir Porque no pescan a los negros En cambio Los ingleses Rescatan Esta música De los negros La hacen suya La hacen obviamente En el momento nos cambio Para que no quede tan negra Y tenemos A los Rolling Y a los Beatles Entonces A todo esto Tú sabes Por qué Los negros Son mejores Que los blancos En los deportes Tienen la pichula Más grande También No ¿Por qué? Porque los negros Están hechos Para entretener A los blancos Entonces Por eso Son tan buenos En los deportes Bien Bien Y para tocar música También Ese fue mi dato Mi dato El humor negro Del Benja De puti Despedida No me van a invitar Más Nos van a cerrar Todas las cuentas Nos van a cerrar Todas las cuentas Después de esto Adiós Youtube Adiós Spotify Bueno Vamos a tener que Remitir desde Twitch Ni Twitch No va a aguantar Tenía que haber dado Otro nombre No De ahí que te encuentren Es difícil Un Benjamín Que haya tenido coronavirus Que vive en Pudahuel Chuta mucho dato Oiga Profe Y el Que paga pensión Profe Don Benja Ustedes saben Que dijo Respecto A todo esto Que está pasando Presidente Donald Trump Ah Donald Trump Si Se mandó Un Twitter Bastante interesante Ah Si Era como Agarre el abalazo A todos No El dice esencialmente Bueno Algo muy parecido Donald Trump Esencialmente Él dice En el momento Que comiencen Los saqueos En el momento Que comiencen Los saqueos Comienzan los balazos Y no pasó Y no pasó Nada Los locos Saquearon Todo Y La policía No reaccionó Es lo que pasa Tienen que sacar A la guardia nacional Entonces Se decretó Que de queda En muchas ciudades Oye esto Me recuerda mucho Lo que pasó En octubre acá Ahora Es que Usted sabe Que los carabineros Permitieron Los saqueos Está todo Preparado Por los papos Verdad Que esto Es toda Una manipulación De la derecha Verdad Que a los hueones Les pusieron Una pistola En la casa Y le dijeron Sí Vaya a saquear Vaya a saquear Aproveche Aproveche Que saquear sin comida Aproveche Aproveche Comía para el gatito También De haber sabido Habría ido A buscar un saco De comida Para los perros Vaya a saquear Va a salir en la tele Claro Claro El problema es que Todo esto Está en medio De la campaña presidencial Supuestamente En noviembre Son las elecciones No sé si se van a realizar Pero Estados Unidos Estados Unidos No para por Por nada No va a parar Por las protestas Ya no puede salir Trump de nuevo Si está como candidato Si va como candidato Trump El otro es Joe Biden Que es el candidato Demócrata Pero Trump va a ganar Si está claro Si De nuevo Esto es la gran oportunidad Que tiene Trump Para ganar Como Mira Va a sonar super cruel Lo que voy a decir Pero si Donald Trump Agarra balazo A todos los protestantes Ustedes saben que En Estados Unidos La ONU Ni la cuestión De la Derecho humano No son tan potentes Como en el otro lado Entonces No pues Y él dijo Que ya no iba a dar Más beneficio A la ONU Entonces Al final Donald Trump Va a quedar como El héroe Que Acabó con las protestas Pero si Hay que dar un paso Y esto es Enjuiciar Y encarcelar A los A los policías Que Que mataron a Freud O sea El pobre No tenía la culpa Y tampoco Tiene la culpa De todo esto Que viene después Porque todo esto Se hace en su nombre Yo creo que Ahí está el gran problema A lo mejor Floyd Por todos los videos Que yo he visto Por todos los comentarios Que era una persona Terrible piola A lo mejor Hubiera estado Terrible en contra De todo esto Pero Si Donald Trump Le agarra balazo A todos los locos Que están saqueando En Estados Unidos Las leyes son distintas Así que no habría problema Con eso Así que los pacos Pueden disparar primero Van a saltar Algún organismo Derecho humano Va a saltar China Pero a la larga Va a quedar ahí Y Y va a ganar Las elecciones Pena de muerte Para los pacos Pena de muerte Para los pacos Por haber matado Al basquetbolista Tocador de bajo El problema El problema es que En Minnesota No hay pena de muerte Como te digo Es un estado del norte Un estado súper tranquilo Si Mira Mira Te pongo un ejemplo Me di la paja De revisar Antes de Que venga el programa Me di la paja De buscar En Google Map Minnesota Véanlo Busquen Minnesota En Estados Unidos Vean la imagen Satellital Busquen Los pueblitos Que están como Alrededor de Minnesota Hay un pueblito Que se llama Búfalo Un cruce De dos carreteras Todo verde Y sabes que Ninguna casa Tiene protección Pero ni siquiera Protección en las ventanas No hay protecciones O sea Esa hueá me impactó Están las casas Puestas Sin reja Sin límite De marcador De cuál es mi terreno Ay Mi casa tampoco Tiene reja Es como Cerro Navia Algo así Claro Y como La Perina Cota Pero Tú tienes reja La ventana Es que Debajo el puente No hay ventana Ah Buen punto Si Buen punto Este es un notebook Que le robé A un huevo Que iba caminando Por arriba Entonces Si que Si que Quedé impactado Por el El nivel De tranquilidad Porque obviamente En una sociedad Que vive tranquila No Tú no tienes necesidad De enrajear Tu casa Ni con la carne De protección Si tú tienes Delincuencia Si tú tienes Pobreza extrema Si tú tienes Todos los elementos Que Por lo que Algunos hacen mierda Estados Unidos No podrían existir Este tipo de vivienda Y en Minnesota Si existen Cabros que no escuchen Es tan simple Busquen En Minnesota Estados Unidos En Minneapolis La ciudad Pasa el río Mississippi Hay unos lagos Busquen Busquen De ahí donde salió el blues No se ve Esa No porque El otro El delta El Mississippi Y Nueva Orleans Al sur Ah Por otro lado Donde están Los negros esclavos No acá donde nace El río Mississippi Y estos negros No eran esclavos Por lo tanto No No De hecho Es que por eso Me parece muy extraño La gente en el norte Es muy tranquila Es muy laica Y no habrá sido Una vendida Nomás del Paco Que lo mató Es que yo creo Que Él no quiso matarlo Me ha sido involuntario Claro De que no tenía por qué Colocarlo al suelo Como digo Desconozco A lo mejor Él lo puso resistencia Y lo tuvieron que tirar al suelo Claro Y si no fue así Entonces Pero Todo dentro de la investigación El problema es que La sociedad Estadounidense Estalló Han estallado En Florida En Los Ángeles En la zona central Han estallado En Seattle Que está en el norte Por el lado del Del Pacífico En Nueva York Que está por el lado del Atlántico Al norte también En Baltimore Entonces Oye Y sale igual con el coronavirus No están ni ahí con el coronavirus Es que esa es la cuestión Porque en Estados Unidos Nunca han estado ni ahí con el coronavirus Entonces Por eso la cantidad de contagios Y la cantidad de muertos Que tienen también Claro Claro Bueno Ahora en Florida Que en paz descansa La policía el día de hoy Estamos hablando Día domingo 31 de mayo La policía Colocó rodillas al suelo Y se unió a los manifestantes Uy 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 Ese es un precedente Que va a haber que estudiar Durante la semana ¿Qué va a pasar con esos policías? Deberían hablar de baja Habrá sido un gesto de unidad Para evitar un mal mayor Un gesto inteligente Para que no les quemaran La unidad policial No sé Pero esta noche Esta semana Va a ser clave en Estados Unidos Vamos a ver Mucho muerto Mucho muerto Lamentablemente digo Mucho muerto Ojalá que no sea Un estallido social Como el que ocurrió acá Y sea Más que nada Insigente Claro Es terrible ¿Vamos a una pausa muchachitos? ¿Vamos a una pausa? Vamos Y volvemos con Las recomendaciones El Benja nos trae recomendaciones Sí pues Para que sepan Yo soy jurado Y buenas recomendaciones Así que Nos vemos En la capital de los simios Una pausa y volvemos Chau La capital De los simios Quédate en casa con Ronaldinho y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los premiums de cine Deportes, adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas A Capital de los Simios Tendrás un descuento En contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook Facebook Slash Ronaldinho y PTV O comunícate directo al Whatsapp Al 569-786-90812 Recuerda Ronaldinho y PTV La nueva forma de ver televisión La Capital de los Simios Estamos de vuelta Una vez más Con este sabroso programa Que le gusta a la gente Denominado La Capital La Capital De los Simios De los Simios Ahí hablamos con Tiro Station ¿Cierto? ¡Auuy! Nos compenetramos Estoy emocionado Yo quería conocerte Oye, este es un programa Inclusivo, chiques Sí, pues Para todes Ándate la concha Excepto Excepto Para los come guagua Ay, no digo yo Bueno Muchachos Dejemos que nuestro Invitado comience Con sus recomendaciones Porque este Invitado Como bien dijimos Al comienzo del programa Tiene Una maestría En la Universidad De Maya ¡SUSH! Sobre el tema De De anime Mentira, mentira Así es que Me disfrazo de repente Pero no El problema es que A veces el disfraz Se te queda pegado Pero bueno El problema es Cuando me pongo El traje Sailor Moon Claro Se imaginarán Por eso Don Benja ¿Qué es lo que nos trae Para esta semana? Compadre Yo les traigo Una serie Junto cuando Me hablaste Y me Me estaba invitando Yo estaba jugando Un MM O RPG Station ¿Usted sabe lo que es Un MMORPG? Tipo Warcraft Algo así Exactamente Es un multijugador Masivo Online Exacto Donde juegan Muchos Muchos hueones Exactamente El caso es que Estaba jugando Un tipo de estos huevos El Dauntless Que estaba por Epic Games Está gratis Y Me acordé de una serie Una serie que vi Hace un tiempo atrás Que es Buenísima Bueno Para mi es buena la hueva No se Para el resto Pero yo vengo A recomendarles La serie Lock Horizon Lock Horizon Es una serie Creada por Mamare Touno Él escribió Las novelas Ligeras ¿A quién se lo mamare? Perdón ¿Cuál es la La pregunta? ¿A quién ¿A quién se lo mamare? A mí Oye No La pregunta que tengo es ¿Lock Como de Cerradura? De cerrado L-O-O Es L-O-G Tengo entendido ¿No es cierto L-O-G ¿Cómo es? Mamare Touno No El nombre de la serie Ah Lock Horizon Es L-O-G La palabra lock Sí Lock Lock Horizon Ah ya Lock Ya Sí Es L-O-G ¿Te lo deletreo Hueón? Por favor Por favor Ah ya Lo deletreo Es que habláis Por acá llampa Por hueón L-O-G Recién diciendo loco y después decir loco Pero si es con jepo, weón Ya, pero entonces no digáis loco Ah, ya ¿Y cómo lo digo entonces? Loco Así como loco yo Loco, loco, loco Loco, 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 loco Ahí sí, pues se entiende Ah, ya Ahora sí, la gente va a entender Pero no me arrete, profe, no me arrete Agradezca que vine a clase Está bien, está bien Ah, estoy bien, se le agradece, se le agradece Lock Horizon es una serie creada por Mamare Touno Él es el escritor de la serie porque son unas novelas ligeras Ligeras Es una serie de novelas ligeras, son doce novelas El ilustrador Se llama Kazuhiro Hara Esta serie Uy, me salió un gallito ¿Tenés mano de Gonzalo Hara? Profesor, deja de mirarte ahí a fome, ¿no? No, es Hara, es con H Es que me acordé del dedito de Hara y entonces dije Ah, algo de verdad No voy a decir Oye, a todo esto vi un meme de Lucho Hara Fragmentado Donde aparecían todas sus versiones Nooo, que me cagué la risa, sí, 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 la raja, sí No me interrumpa, por favor Como natura usted Por eso después Es que después van a decir que estamos grabando Después dicen que grabamos por separado Entonces no, para comprobar que estamos ahí en vivo Con razón el fanshop se enoja, porque usted lo interrumpe a cada rato Claro, porque usted cuando habla a sus weas de The Men on Air ¿Cómo se llama su wea? The Men on Air Claro, ya tiene como 20.000 cabros, chicos La wea mala No, si es buena, cabro Pero tiene que la curado Sí, sí, con acto competir Que así la vivimos la wea Ya, pero dos mejas A ver lo que nos convocan ¿Qué está recomendando usted? Continúe, por favor, continúe Bueno, Local Horizon es una serie de novelas ligeras Son 12 novelas Pero yo no me voy a enfocar en las novelas Ni en el manga Porque yo no soy ni un manga lover Ni un novel lover No leo novelas A mí me gusta el anime Y esta es una serie Que se estrenó en octubre del 2013 Finalizando su primera temporada En marzo del 2014 Del estudio Safe Light Y su segunda temporada Fue emitida entre el año 2014 y 2015 En los mismos meses Octubre del 2014 Y terminó en marzo del 2015 De parte del estudio Dean El opening Hay que decir que es De una banda que se llama Man with a Mission Que es una banda Shackalator, cabro Esa banda toca Un rock Pero con influencias del new metal Del metal Del rock progresivo Y bueno Es la patá Solo Pregunte Benja, tengo una consulta Dígame Mira El Yo he escuchado mucha Mucha intro Si Y que son casi todas iguales Con bandas Tirando Y muchas que son muy iguales Y muchas que son muy iguales Hablan iguales Pero no son iguales Esta no es así No Esta banda Tiene mucho de new metal Porque los locos Rapean dentro de los temas Es harta guitarra Harto tarro Es bien pesadita Es bien buena Es bien actual Ya Se llama Man with a Mission Recomiendo esa banda también De hecho Esta banda Tiene los opening También algunos De Inuyashiki Y Los 7 pecados capitales Nanatsu no Taisai Nanatsu no Taisai Exactamente Exactamente Oye Inuyashiki Una pausa Inuyashiki Inuyashiki Vale la pena Es terrible buena Es terrible buena Esa weá es del creador de Gams Y la weá Tiene cualquier gore Ciencia ficción Sangre Chocolate Desmembreamientos Por todos lados Yo vi una Una escena en Facebook La otra vez Un par de meses Y dije Oh la weá es brutal Así que Habrá que verla No Demasiado Demasiado buena Bueno El caso es que Yo estaba jugando esta cagada de juego El Dauntless Y Yo dije Ah Bueno Estoy jugando este juego Un MMORPG Y me acordé de que Mucha gente Cuando habla de series de videojuegos Siempre recuerda a Sao A Explorer Online O a Overlord Que son otras series que también están basadas En un mundo dentro de un videojuego Loco Horizon se parece un poco a Sao Hablamos de un grupo de jugadores Que queda encerrado dentro de un juego Y tienen que Sobrevivir Dentro de este juego Dígame Ah Sería un Isekai No No es un Isekai Es un Shonen Porque para que sea un Isekai El protagonista Tiene que ser Transportado A otro mundo A un mundo de fantasía ¿Cuánto sabe? Excelente aclaración Por ejemplo Overlord Es un Isekai Afirmate Fancho Para mi Sao No es un Isekai Muchos dicen que si Pero esa hueá No es un Isekai Ya volviendo Nuestro protagonista Shiroe Que A ver Lo que me encanta de esta serie Voy a partir por esto Perdón Es Si a ti te gustan los videojuegos Para mi esta serie Es la que mejor los representa ¿Por qué? Porque dentro de la serie Hablamos de los gremios Hablamos de las clases Hablamos de los tipos de armas Hablamos de De Los status Hablamos de un montón De 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 Terminología Que están dentro de los juegos MMORPG Algo que Que Sword Art Online Para mi Deja al debe Sword Art Online Es una muy buena serie Tiene muy buena gráfica Pero No se enfoca tanto En la jugabilidad Y esta serie Si lo hace De De forma Maestra Lo que Horizon Se enfoca mucho En En lo que es el MMORPG Dígame Eh Me acordé de Eh Nogame no live No Desconozco Desconozco su japonés Ya Que Buenas a las Ah no Game no live Eh No Si no es japonés Si Ah Pero por qué Usted es argentino Usted es argentino Que habla como los hueones Ah Que decís Viejo Nogame Usted escucha Usted escucha Metallica 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 Obviamente Obviamente Y los rejos Chili Peppers Eso lo escucha Navarro No game no live Claro Yo escucho Navarro Navarro es mi pastor Nada me faltará Bueno Eso es lo que me encanta De esta serie Compadre Que esta serie Esta muy enfocada Y eh Abre y descubre Muy bien Lo que son los videojuegos MMORPG Eh Chiroe El personaje El protagonista Y este Eh Personaje Es un maestro Es el maestro Del gremio Loco Horizon Es el nombre Del gremio Y Chiroe Que es nuestro personaje Principal Es el fundador Y el creador Del gremio Y el Tiene la clase Encantador Esta clase Es débil Eh Para ataques Pero el loco Es un estratega Pero máximo Para mi Uno de los mejores Personajes dentro del anime Chiroe Kei Chirogane Es un hombre real En el mundo real Pero en el juego Se llama Chiroe Le hago Todos los queques del mundo A los Jailagami Ah Si Si compadre Osea No se si Jailagami De la serie Death Knot Para que quede claro Para la gente Que no escucha Oh Oh Me pidió un spoiler Oh Por favor Como no han visto Death Knot Pujiles Culeados Oye Déjame terminar Yo quería recomendar Esta serie Porque En octubre De este año Fue anunciada La tercera temporada De Los Horizons Así que compadre Tienen que ponerse al día Con esta serie Son 50 capítulos 25 capítulos Por temporada Cada capítulo Alrededor de 20 minutos Lo que hubo Un capítulo de anime La pueden ver Por Anime FL V Y Eso Compadre NHK Que es un canal De animación Japonesa Anunció Que en octubre Del 2020 Lock Horizon Será Estrenada Con la saga La caída De la mesa redonda Ándale Así que Esa es mi Recomendación Buena Buena Aplauso Gracias Un aplauso Clap 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 No Pancho fue mi Ventor No Echamos de menos A nuestro amigo Pancho Así que Esperemos que Vuelva pronto Te queremos Pancho Yo Como siempre Les traigo amor Les traigo paz Oiga No Yo Esta ocasión Esta pasadita Voy a hacerla No muy larga Voy a dar Un datito Sobre Un juego Que está gratis En Epic Games Y Ese juego Sería Borderlands De The Handsome Collection Para PC ¿Ya? Borderlands Está hasta el 4 de julio Gratis En Epic Games Esta colección Corresponde a Borderlands 2 Y Borderlands De Pre-SQL ¿Ya? Que también está Me voy a poner El fanchón Para mis cosas Es Borderland De queso Hola Chucha La wea Si Si Todos los capítulos El prójero Tiene que cagar La wea Por la chucha Oye Station Caguémosle La recomendación A este culiao No Si Después Yo le voy a Recargar La recomendación Cuando él Quiera recomendar Su wea mala Paramos el programa Y yo Que había Y yo Como Tabudaron Había Perdón Y más encima Más encima Mire Ya Cabro Estén atentos con eso Porque hasta el 4 de junio Está Gratis Este juego Para descargar Así que Corran por él Y Yo le traía Algo Profe Pero me cagó Porque también Para Yo traigo Aparte de esto Traigo una recomendación De un juego Que estoy Jugando hace muy poquito Ya Pero lo encontré Muy muy entretenido Es un juego Plataforma Y Este juego Se llama Doctor Who Y el reloj De la eternidad Ya Este es un juego La verdad Que bastante entretenido La jugabilidad Bastante buena Como es un juego De plataforma De un gráfico Bien decente Lo que si Es un juego Enfocado Para los fanáticos De la serie Ya Si Ustedes Por ejemplo No han visto La serie Hasta por lo menos La sexta temporada Este juego Tiene muchos Spoilers De la serie Ya De hecho Manejamos Manejamos Al Al undécimo Doctor En este juego Ya Y Hay muchas Sorpresas Argumentales Con las que Se pueden encontrar Por eso Este juego Escapaldi El undécimo Doctor Escapaldi Uno más viejito No No es El más viejito Viene Viene Después Otro Un poco Más joven No sé Si usted Por eso Le quería pedir Un poco de ayuda En la sexta temporada Está después Junto a River Creo Si Exactamente Con River Si Si Después Después De David Tennant Viene Matt 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 Ya Junto Junto a ella Protagonizan Este juego Ya Que está disponible Para Playstation 3 Y también Para Playstation Vita Y Windows También está disponible Así que Lo recomiendo Matt Smith Matt Smith Él es Exactamente El personaje Si Ya Matt Smith Si Si Y como les digo Tiene muchas sorpresas Argumentales Y también Se hunde mucho Desde la sexta temporada Hacia adelante Con la serie Televisión Entonces Para los fanáticos De Doctor Who Tienen este jueguito Que lo pueden Descargar Ya Desde el store De Playstation O bien De una página Que se llama RadicalGames.net Paso el datito A la cual ustedes No deben entrar No deben entrar No Para nada Tampoco deben desbloquear Sus consolas Playstation 3 Ni Playstation Vita Para nada Ya Ni descargar emuladores Ni tampoco Ni tampoco Saber que este juego Está disponible Para Windows No No Ah ya Ya Eso no se sabe Ya No Entonces En Linux No ocupar Wine Tampoco No No Nada Y La próxima semana Voy a traer También un análisis De Otro jueguito De Doctor Who Pero es Para Playstation VR Que salió El año pasado Se llama Doctor Who Y la edad del tiempo Buena Ya Oye bro Lo empezaste a jugar Lo Lo viste ¿Qué tal te pareció? Es que estoy jugando Recién en Doctor Who El Eternity Clock Ya Y me pareció bastante Claro no Pero el primero Si no Es bastante Bueno el juego Es entretenido Es dinámico Por Por el juego Te dieron ganas De verla ser ir Si La verdad es que Por el juego Porque todo empieza Cuando estás en el TARDIS Creo que se llama La TARDIS Si Claro La cabina azul del Doctor Exacto Estás en la cabina azul Y empieza a haber un problema Que es la lanza cagá Y el Doctor Tiene que salir del TARDIS A investigar Y va con Un ¿Cómo se llama esta hueá? Espérame Y Usa Usa un Una vara Una especie de vara Para Un destornillador sónico Es el destornillador sónico El destornillador sónico Es lo mejor del juego Ya Por la serie Pero como les digo Hay mucho spoiler En este juego A partir de la sexta temporada En adelante ¿No? Para que Tengan ojo Si van a jugar eso ¿Ya? Primero vean la serie Pongas el día con Doctor Who Pongas el día con Doctor Who O bien Si no les interesa Ya no después Les juegue el jueguito Y el jueguito Les va a dar pie Para que después Vean Los capítulos anteriores De la serie Las temporadas 3 Y como les digo La próxima semana Voy a tener Un análisis Un poquito más profundo De el Doctor Who Que es para Playstation VR Que se llama La Edad del Tiempo Y eso es Diego cabrón Excelente Buena Doctor Ken Entonces Doctor Ken ¿Cuál? Doctor Ken Sí Espectacular la serie viejo Doctor Doctor Ken en España Exacto El Doctor Ken El Doctor Ken No En España En España incluso le dicen El Doctor Who España ¿Qué pasa con esa gente Juliana en España weón ¿Por qué son así? Sí Porque aman su idioma Están a todos Cambian todo el nombre De las películas Claro Ay Y Muchachos Ahora me corresponde a mí Dar mi sección Y claro Efectivamente Me toca a mí La sección Pero hoy día Les traigo algo especial Hoy día también Les traigo amor Les traigo paz Y les traigo Nihilismo Del más puro Y duro Nihilismo Que se van a poder encontrar Al que se pregunte ¿Qué diablo es nihilismo? Es una corriente filosófica Que habla de Que lo único importante Es el aquí Y el ahora Por lo tanto No hay que Preocuparse Hay que ocuparse Puta que linda frase ¿Por qué habla tan bonito profe? No te preocupes Es porque es profe Porque profesor Él es letrado Es letrado Ninguna de estas es mía Así que Son frases prestadas Ya me tenía convencido Tiene más educación Que nosotros Pero puta que son lindas Yo ya estaba buscando Mi traje Taylor Claro La serie de cual Les hablo Se llama Rick and Morty Ajá Rick and Morty Muchos de ustedes Yo creo que De la gente Que nos está escuchando La habrán visto Mucha gente La habrá Escuchado Nombra Porque debe ser Una de las series Que tiene el fandom Más tóxico Que existe En la historia ¿Por qué? Porque nos falta La gente Que es pasada caca Que por ver una serie Que es Decente Y relativamente inteligente Se cree más inteligente Que el resto Pasada caca Como Navarro Pasada caca Como Navarro Exacto Pero no creo Que él vea No creo que él vea Rick and Morty Claro Rick and Morty Es una serie Guleado come guagua Guleado Él Él piensa que es Ricky Martin Claro Ricky Martin Pero le gusta Porque es progre Claro Y es hueco Exacto Rick and Morty Es una serie Que es de animación Ojo No estoy hablando De anime Sino que es una serie De animación estadounidense ¿Por qué la nombro El día de hoy? Porque esencialmente Es una serie Que está como fuera De los parámetros Del anime tradicional O de la animación Estadounidense Incluso Es una serie Que uno podría Si fuera En personajes De carne y hueso Uno podría hablarla Como tal Sin ningún problema Por lo tanto Es una serie De monito Para la gente Más vieja Que uno vea Seres de monito No significa Que sea infantil ¿Ya escucharon? Uno No es infantil No es niño Es que Bueno De verdad Mucha gente Piensa Porque Te ven viendo Monito Piensan que uno Está viendo Cuestiones de cabros Chicos Y no Rick and Morty Por ejemplo Es una serie Para adultos Una serie Para adultos En el cual Tenemos Al científico Rick Sánchez Que lo único Que se encarga Es de Él Es la persona Más inteligente Del mundo Y viaja Por todo el universo Teniendo aventura Y multiversos También Porque él Puede conectarse Con otros multiversos Tiene a su nieto Que es Morty Con el que Lo acompaña En su aventura Pero también Vamos a tener Un lindo elenco En el cual Vamos a tener A la hija De Rick Sánchez Que va a ser Beth Que es la madre De Morty Vamos a tener Al padre Que es Jerry Que es un inútil Un inservible Y vamos a tener También a la hija Que es Summer La hija Del matrimonio De Beth Y Jerry Cuento corto Rick Es un Una persona Que es la persona Más inteligente De todo el universo Y como tal Él No se preocupa Por tonteras Él se ocupa Para lo que En la mayoría De las personas Son cosas naturales Como los sentimientos El amor La bondad Para él Son cosas Sobrevaloradas A él Lo único que le importa Es si se puede O no se puede hacer Y él Como es la persona Más inteligente De todo el universo Él trata de hacer las cosas Él cuenta Con muchos gadgets O elementos Cuenta con Una pistola Que abre portales Que te puede Trasladar A otra A otra dimensión O a otro lugar Dentro del universo ¿Cómo? ¿Portal de los completos? El portal de los completos Que se echa de menos Viejo El Fernández Concha Uff Fernández Concha Con cervecita Por 2007 Rico Voy a llorar Con el samayo Casera O las caballerizas Como le decía Cuando se siente No se que tan casera Será Pero Esa pisa Churrasco Ya sigue hablando De Ricky Morty Nomás Porque venís cagado De hambre Sí ¿Cuánto dura Cada capítulo? Veinte minutos Veinte minutos ¿Cuántas temporadas son? El día de hoy 31 de mayo Termina la cuarta temporada ¿Dónde lo pueden encontrar? En Netflix En el Netflix En el Netflix Pero ojo O sea me estáis diciendo Que se estrenaron Los nuevos capítulos No En Netflix Usted lo encuentra Hasta la temporada 4 Capítulo 5 Si usted quiere ver más Ronaldinho y PTV No se si me explico Una razón más Para contratar Ronaldinho y PTV Porque a usted Don Benja Le gusta esta serie ¿Ah? A usted le gusta Esta serie Don Benja Me encanta Ricky Morty Yo soy super inteligente Así que Yo soy como más inteligente Que los demás Yo veo Ricky Morty Porque los demás Son hueones Hay gente que no ve Ricky Morty Es hueona Yo cacho de estos viajes En el tiempo En el espacio Los portales Vos cacháis Así como volver al futuro Y tal Me hacen más inteligente A ese tipo de fandom El que me refiero Con que es el fandom peligroso Y tóxico de Ricky Morty Y soy peligroso también Tú lo ves en internet En internet Existe mucho Este De que la gente Que escribe a favor De Ricky Morty Le dice a las otras personas Ah Seguro tú eres De un intelecto inferior Por eso no te gusta Esta serie Por lo tanto Sí Así es Así es Son super tóxicos Pero la serie en sí No tiene la culpa De eso Porque en el fondo La gente que se cree Más inteligente De lo que es Es la gente Que lo termina Ensuciando Pero la serie es buenísima La serie es muy buena La serie es espectacular Hablando en serio La serie es terrible buena Cabro Veanla Yo Hay unos capítulos Muchos capítulos Son de humor Muy negro De hecho Un humor tan negro Que te roba la bicicleta Tan negro Que lleva cadena Tan negro Que come pollo frito No pero Hablando en serio La serie es muy buena Tiene un humor súper negro Pero tiene unas partes Es tan negro Muy emotivas Que un policía lo mata Con un rodillazo En el cuello No No Y te pasaste ya Porque soy así Y este güey El profesor Corten Corten Ahí se es No Ahí Y te pasaste El profesor Si No Yo Tengo un dato curioso A mi me gusta mucho Ricky Martin Tengo Tengo un dato curioso Sobre Ricky Martin Ricky Martin Fue creada por Justin Roiland Y Dan Harmon Y Justin Roiland Como co-creador De la serie animada En inglés Él es el que le hace la voz A Rick y Morty Tómate esa Sí Y dice que es muy difícil grabar tirándose chancho cada rato Y él es igual que nosotros Él es curado Es borracho Es borracho Exactamente Pasa toda la serie Corracho Y borracho Es el hombre más inteligente del universo Y el que resuelve todos los problemas Y se tiran los chanchos Así Perdón Y los buenos me criticaban cuando yo me tiraba chancho a la aire Y lo hacía desimuladamente ¿Cachai? No Pero yo estoy haciendo el cover al loco ¿De dónde es chancho? Claro Es justificable ¿Cuántos capítulos son? Está en contexto 41 capítulos en 4 temporadas Esto va desde el 2013 Hasta Ahora hoy día 31 de mayo Que se estrena el último capítulo ¿Qué tal? Los que han visto en Netflix Y no han visto La segunda parte de la cuarta temporada Se han perdido bastante Han salido unos capítulos geniales Y estamos con ansia Esperando el capítulo del día de hoy Para poder ponerle fin a la temporada Ya se confirmó una quinta Una sexta A la gente Lo único que le tengo que decir Si no le gusta Rick and Morty En el primer o segundo capítulo Téngale un poquito de paciencia ¿Por qué? Porque a pesar de ser una serie Tampoco le va a gustar en el resto Episódica Es una serie que Por ejemplo En el capítulo 6 De la primera temporada Si es que no me equivoco Sí Capítulo 6 Rick Poción número 9 Se llama el capítulo En el cual Sin hacer spoiler Rick le hace Una poción de amor Para Morty Y termina Causando una devastación total Desde ese capítulo En adelante Todo tiene Una continuidad Total O sea Lo que ha pasado En capítulos anteriores Se va a ver reflejado En el futuro Todo tiene consecuencias Me emociona Rick y Morty Y la explota De una forma exquisita La temporada 3 Por ejemplo O sea La temporada 2 Nos deja En el último episodio En La aparición Del Morty Malvado Que es uno de los personajes Más míticos Y que La serie Como que se niega Porque la serie Es antiintuitiva Cuando tú piensas Que va a salir Lo que la gente quiere Aparece otra cosa El Morty Malvado Supuestamente Es un personaje Atípico En el cual Hay muchas teorías Pero se sabe poco Pero que después Vuelve a aparecer En la temporada 3 El capítulo 7 Que yo creo Que es el mejor capítulo De toda la serie No sé si Benjamín Está de acuerdo conmigo Don Benja No me acuerdo De todos los capítulos La ciudadela De los Ricks Oh Que buena esa weá Weá no No es que en realidad Es que todos los capítulos De Ricky Morty Son buenos Pero la ciudadela De los Ricks Es uno de los Mejores capítulos Donde al final Hay una elección Presidencial Y Es una ciudad Llena de Ricks Hay que dejarlo Este y no más Hay que dejarlo Este Es que son los Ricks De todo el nuevo universo Sí Eso lo podemos decir Todos los universos Se juntan Y tenemos Casi todos los Ricks Y Morty De todos los universos Explica que hay Más de un universo Hay varios universos No sé Dije que había Un multiverso Y cada universo Hay un Ricks Y un Morty Pero acá en este caso Se juntan todos Como son tan inteligentes Hay un universo Donde está el Ricks Vegano Hay otro universo Donde está el El Ricks El Ricks Hueco Hay otro universo Con el Ricks Progress Cada universo Tiene un Ricks Hueco Claro No van a perder Su tiempo Muchachos Se lo aseguro Muchachas Muchachines Muchachones En verdad Es una serie Que vale la pena Totalmente ver Totalmente Cuando termina la serie En verdad que hay Como con Ese vacío existencial De decir ¿Cuándo vuelve esta mierda? Partió siendo Muy piola La serie Muy piola Al principio Nadie la conocía Y terminó transformándose En serie de culto Porque la gente Empezó a transmitirla De boca en boca Literalmente O sea Oye No he visto Ricard Morty Soy hueón Tenés que probarla Y a la gente Que no le gustó Fue transformada Fue catalogada De tonta No Si a usted no le gusta No hay problema Está en todo su derecho Pero no 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 La serie En el fondo Habla de Muchas Muchas Cosas Hace de Muchas Referencias Como Recomendación En esta serie No hay Tanta Diferencia En verla En inglés En español ¿Por qué? Porque en inglés Hace Muchas tallas Que son para El habla inglesa Pero en español Como que te las traduce Es como lo que pasa Con Homero Simpson Entonces En español A veces Tú puedes incluso Entender mejor Las tallas Talla interna Obviamente Que tiran Tiran mucho Así que Pero no hay nada Como el inglés Cabro Vean la buena Y la buena Aprendan a leer Ni justo Culeado Pero veanla Regan Morty Pulgar arriba Le doy 10 chelas Buena De verdad Cuatro pisco Cuatro pisco Y Cada temporada Es mejor que la anterior Eso si Debo dar fe La segunda parte De la temporada 4 Que no está en Netflix Tiene unos episodios Como el episodio De Latina de Ácido Que es brutal Ah ya Mejor Me quedo hasta ahí nomás Pare Por eso Yo no he visto Los últimos capítulos Por eso Por lo mismo Por lo mismo Que yo no digo Ronaldino Y PTB Así que Ahora me voy a Contratar Ronaldino Y PTB Para poder ver Ricky Morty Recuerde que Usted puede tener Las 5 Primeras horas Gratis Ah pero es que Se las voy a ocupar Para el porno Ah pero si Ya sabemos Que con 5 De la hora Te basta Así que Pero igual Si es para cachar Cuantos canales Hay Muchachos Estamos llegando Al final De un nuevo episodio De la capital De los simios Episodio número 14 Lo recordamos Seguirnos en redes sociales Estamos en Youtube Estamos en Spotify Estamos en Facebook Estamos en Twitter Estamos en Twitch Y vamos a estar Yo Si es que me da el tiempo Voy a tratar de subir El día mismo Un video especial Con el Cristo de Mayo Un video bastante entretenido Donde hablo Sobre El próximo terremoto Que se ve en el próximo año Porque Nos fuimos capaces De sacar al Cristo de Mayo En procesión Ahora el 13 de Mayo Así que Nos tiramos Fuimos buenos Y les doy Todas las pruebas Científicas Históricas Y todas las bases Para decir que Todo lo que digo Es mentira Así que Vean el video El programa de infarto Va a ser un programa infartante Exactamente Y Eso Nos despedimos muchachos Muy agradecido Chiquillos Agradeciéndole al A la gente que está empezando En el anime Que vean Boku no pico Aparte de la otra Que recomendé Boku no pico Cabro Para que Todos los que están empezando Vean Boku no pico Y muchas gracias Como les decía Que están empezando Que empiezan a ver el pico No Boku no pico Buena buena Por eso Buen Veanla Sin spoiler No busquen nada Solo busquenla En Google Leenla Y muchas gracias Chiquillos por la invitación Muchas gracias Albenja Por participar En este episodio Gracias Albenja Por acompañarnos En este episodio Muchas gracias Echamos de menos Desgraciado Maestro Si pues Trañamos Que sentí la vida Se me va Yo que era mi papi De vuelta Y nos decís Wea con nosotros Wea Trate de hablar Wea igual que Wea Un saludo Los esperamos Esperamos tenerlo De vuelta pronto Y Gracias por cabro Gracias por acompañarnos Gracias a todos Los que nos escuchan Un saludo también Cuídense La cuarentena Aún no termina Está fuerte Está jugada El coronavirus Fuerza Para los que están Sin pega Para los que Están Escuálidos Y Napo Arriba nada más A la voz de este hombre Chau Nos vemos Chau Aquí estaríamos Chau 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 La capital De los simios Chau 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 Gracias.